RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Y fue el tema de un vehículo que se asientó en la vía Pacurita con una persona fallecida. Muy grave la situación, creo que amerita el tema, a volver a poner sobre el tapete ese contrato, Lijafe, que era pavimentación de la vía Pacurita. Hicieron unos trabajos de esos que demandan una pavimentación, obras de arte si se quiere, y la verdad es que en vez de mejorar la vía, lo que hicieron fue empeorarla. La pusieron mucho más peligrosa. Hay unos abismos, unas partes de ese recorrido, saliendo de aquí, donde la vía está muy peligrosa, muy frágil, donde en esta época de invierno allí también se podría presentar pérdida de la banca. Así es que las autoridades deberían dar algún tipo de explicación de qué pasa con ese contrato, o si es que nos va a tocar vivir el resto de nuestros tiempos con esa vía, en esas condiciones, cuando lo que se buscaba era la pavimentación de la misma hacia Pacurita. Jairo, ¿por qué será que cada vez, hombre, que mire el accidente, ¿por qué será que cada vez que hay un contrato, en el tema de vidas especialmente o específicamente, nunca se cumple, se dejan unos tramos que no se pavimentan, se dejan unos... ¿Siempre hay este tipo de problema con la pavimentación de vidas aquí en el departamento? Sí, hombre. Los contratos de vidas, como casi todos los contratos, tienen tiempos, ¿no? Tiempo para que se cumpla lo que se ha firmado, lo que se ha acordado, y entonces el tema es muy elemental. Vayan, revisen el contrato, miren los términos del mismo, qué se ejecutó, y las autoridades actúen. Es muy elemental, pero es casi que imposible, miren, avanzar en esos temas judicialmente también. ¿Usted ha visto que por estos contratos alguien termine pagando? Nadie. Mire usted el tema de la vía La Platina, que también quedó... Sí, no, ese es un tema que... Y le cuento una cosa, no es solamente en el Chocó, ese es un tema a nivel nacional, no es solamente el Chocó, para que no vamos a decir, pues que es que acá somos los magos, no, es a nivel nacional. ¿Usted recuerda el plan 1500 era que había, o 10.000, no, un kilómetro específico en el gobierno Uribe, había un plan que tenía el número de kilómetros que se aspiraba a pavimentar. Acá en el Chocó hubo unos contratos que creo que hasta los... Estos que tuvieron problemas después en Bogotá, estuvieron metidos con un contrato acá. Y ese contrato, aparentemente, no había manera de quitárselo a los que habían incumplido, que tocaba darles otro contrato. Contrato sobre contrato, porque no había manera de quitárselo, de castigarlo, ¿no? Entonces, es casi que imposible que alguien que las hace en este tipo de contrato termine pagando. Mira el de Pacurita. Que nos digan ese contrato, ¿qué implicaba? ¿Hasta dónde iba? ¿A quién se lo dieron? ¿Qué hizo? ¿Y cuáles son las condiciones del mismo? Pero nadie habla... Se volvió a poner de moda, o se volvió a hablar del tema porque se murió esta persona, el fin de semana. Un joven. Ahí es donde uno se pregunta, ¿y dónde están? ¿Y qué hicieron durante la ejecución de esos contratos, de todos los que estamos hablando, estos señores, los interventores? No, ese, los interventores, mejor dicho. Porque se supone que ellos son los que deben de estar pendientes de que se cumpla todo al pie de la letra, ¿no? Pero no, no, el tema va más allá de... Porque para que les paguen a ellos, tienen que tener el visto bueno de un interventor. El tema va mucho más allá, Luis Jafé. Este es una cadena de cosas que no las vamos a cambiar por lo que estamos diciendo aquí. No la ha podido cambiar la autoridad competente, los organismos de control. O sea, que este país, en materia de contratación, sí es un desorden terrible. Y me preocupa particularmente lo del Chocó porque es que muchos de estos, algunos de estos interventores, por cuestiones políticas, vuelven y le dan contratos de interventoría. Pues claro, pues le estoy diciendo, esta es una cadena, Luis Jafé. Pago de favores políticos. Cuando terminan apareciendo siempre los mismos, con un disfraz distinto, pero ahí están siempre. Lamentable, lamentable. Muy lamentable. Bueno, ahora sí vamos a Riosucio, señor. Sí, señor. Ocho de la mañana, 30 minutos. Entonces, Álvaro, vamos a ver la nota que nos ha enviado nuestro compañero Nayib. Esto es sobre el tema de Riosucio. El tema de Riosucio, Luis Jafé, es que hay problemas en un albergue de unos desplazados de La Pava en el municipio de Riosucio que tiene dificultades, serias dificultades, y es la nota que nos ofrece el compañero de Riosucio. Sí, señor. Con nombre propio. En el día de hoy, centramos la lupa del magazine con nombre propio en los desplazados de la comunidad de Pava, quienes en el mes de julio cumplieron cerca de tres años de vivir en un albergue temporal en el barrio El Paraíso y que claman ayuda urgente por parte de los gobiernos de turnos. Están abandonados a su suerte. Manifiestan haber recibido algunas ayudas por parte de la administración municipal, pero que por juzgar en el país de la ciudad de la ciudad Hacemos disculpas a nuestros televidentes porque hemos tenido problemas con el Internet que se nos ha caído. Nadie está exento, ningún medio está exento de una situación de esta. Solo el que tenga Internet propio. Sí, señor. Así que mientras regresamos con el Internet hacemos un video un pequeño corte Álvaro y venimos con otras informaciones. Sé que todo va a estar bien y lo podemos superar Todos unidos hacia adelante Con paciencia y mucha fe Mientras me puedes llamar Vídeos, llamadas o mensajes por WhatsApp Quédate en casa Yo voy a quedarme en la mía también Mientras esto pasa Pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe Quédate en casa Yo voy a quedarme en la mía también Porque te quiero Yo te protego Porque te quiero y te protego Y lo hago con todo mi corazón Aquí la única cura se llama la prevención Evitar el contacto físico Y buena desinfección También la última con agua No somos indiferentes de lo que el mundo pasa La humanidad está viviendo una amenaza Yo sé que esto pasa Con fe en el Señor sé que esto pasa Por lo pronto No quedamos en casa Mucho bien Quédate en casa Yo voy a quedarme en la mía también En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó girando y ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando La firma JCF informa que se han reiniciado los trabajos de alcantarillado en la carrera sexta entre las calles 30 y 31 Además de la calle 31 entre las carreras sexta y quinta Se solicita a los usuarios del transporte público y particular tomar los desvíos programados por la carrera octava al barrio Tomás Pérez con destino a la zona norte Igualmente se le informa que las calles 31 entre carreras quinta y sexta estará habilitada en un solo carril en doble sentido La empresa JCF solicita a los usuarios el respeto a las medidas tomadas por estas obras y el respeto por quienes trabajan para el bienestar de Quibdó y de todos La gestora social del departamento del Chocó Gisela Palacios Mosquera visitó este lunes 16 de noviembre de 2020 el corregimiento de Boraudo perteneciente al municipio de Lloró damnificado por la fuerte ola invernal donde hizo entrega de ayudas en compañía de la primera dama de esa localidad 300 mercados en total fueron entregados producto de las donaciones que han llegado a través del Banco de Alimentos del Chocó Los chocuanos especialmente los que no ven ya han atendido esta llamada ustedes saben que los chocuanos somos personas de buen corazón así lo estamos demostrando y lo hemos demostrado cuando nuestros hermanos nos han necesitado hemos recibido buenas ayudas han llamado de otros municipios para pedir el número de cuenta y así poder consignar y apuntar a esta nueva estamos recibiendo buenas ayudas y todos han prometido pasan en moto en carro y dicen que hay que traer y lo que ustedes deseen y han prometido volver seguiremos esperando y recibiendo toda esta semana y hasta cuando Dios quiera estas ayudas aquí en el Banco de Alimentos lo que quiera una bolsita de sal lo que Dios ponga en su corazón no es la cantidad es lo que usted pueda traer sino lo que usted piensa hacer pero que lo haga con amor mientras se cumplía la visita de la gestora social Gisela Palacios Mosquera en Boraudo sus habitantes hacían un llamado al departamento del Chocó y Colombia por Dios miren a Boraudo estamos tristemente afectados por lo que está sucediendo y tenemos mujeres emprendedoras que tienen esas ganas de salir adelante de luchar y todo el futuro de esas mujeres se les perdió lloró los necesita haga sus donaciones en la carrera séptima con calle 31 barrio Tomás Pérez Quibdó Chocó en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde donde está ubicado el Banco de Alimentos o en su defecto puede consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 536 0000 17 95 25